Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, estoy jugando OnlyUp Este juego Bastante... recién salido, ¿no? Hace poco salió Estoy jugando creo bastante en Twitch y en TikTok Lo he visto bastante Y bueno, este... Quería comentarles que lo estoy jugando en el Ryzen 5 5600G Y cuando lo instalé fui acá a ajustes Y todo esto estaba en épico Estaba en épico Me andaba en 4 FPS, yo creo Una cosa así Yo lo limité a 60 FPS porque mi monitor es de 60 FPS Y lo que fui es Poner medio, distancia de visión en medio Suavizado en medio y lo demás Todo en low Este... De esa manera conseguí Estar jugando cerca Aproximadamente en unos 30 FPS Lo puedo limitar A 30 también, pero O puedo bajar el suavizado O la distancia de visión Por ahora lo voy a dejar así porque a mi me Está siendo cómodo jugar así Este... La sensibilidad del ratón la bajé un poquito también Creo que la voy a bajar otro poquito Y de esta forma estoy jugando Only up Only up Porque muchos no saben cómo se llama el juego Y de esta forma estoy jugando ahí Y con el Ryzen 5 5600G Entonces A ver qué más tenemos en ajuste Pantalla No sé qué Solo eso El juego es muy sencillo Vamos a reanudar Y... Y bueno Como ven De esa forma estoy jugando Así Como ven en la pantalla La GPU está Al mango O sea Los gráficos integrados Y el CPU está trabajando poco Y 6 GB de RAM Lo mínimo para jugar este juego Según lo que dice en Steam Son 8 GB de RAM Y bueno Ahora estoy por acá Que no sé qué hacer Para dónde ir Muy bien Tengo que ver Este... Vamos a ver Pero era injugable Así como me vino configurado el juego por defecto Demasiado Mal A ver No sé para dónde ir Supuestamente Y acá estoy bajando No estoy subiendo Que es la... La consigna del juego OnBliApp Suele subir Ahora sí Voy yendo Hacia arriba La verdad que O sea Yo vi este juego Que Me interesó ¿No? Me gustó Y Vi que estaba en descuento En descuento en Steam Y está Sale barato Para lo que sale en otro juego O sea Muy barato Y bueno Así que Nada El video más bien Para compartir Esta cuestión Del juego Que No es por ejemplo Fortnite Lo bueno instalás Y Fortnite Te optimiza Todos los ajustes Gráficos Del juego Dependiendo De tu equipo ¿No? Pero no es el caso De este juego Que Que vino todo en épico Como si yo tuviera Una RTX Y no Tengo los gráficos Integrados El Ryzen 5 5600 G Y no me estoy dando cuenta Para donde ir Tendría que hacer un directo Y que me ayude En los comentarios Porque la verdad Mira Yo llego hasta acá Y acá ¿Qué? Porque Si eso lo subí No me doy cuenta No llega el andamio Si No El andamio No se puede agarrar Bueno Si lo ponemos Todo en bajo El juego Yo creo Ando mejor También Obviamente O sea Se puede jugar Mejor A ver ¿Dónde tengo que ir? Tengo que agarrar Esa 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 Escalera Pero ¿Cómo agarro Todo eso? Acá A ver Si me doy cuenta Fue Por las tuberías Esa Capaz Que se me metió En un lugar Que no me era Vamos Ya Wow Nada Amigos Del canal Lo voy a dejar Por acá Voy a intentar Ir por otro lado Y Les comento Una curiosidad De este juego Muchos de las Imágenes Que vemos O cosas Que vemos En el juego Son NFTs Hay ahí Una estrategia Muy zarpada De marketing Que Por ejemplo Hay todas esas Imágenes Y cosas Ahí son NFTs Que se pueden comprar Pero no sé Bien cómo Lo leí el otro día En una revista De tecnología De videojuegos De Bueno Actualidad Bueno Se lo va hasta el próximo video Ya en 5 minutos Acá Que no sé Para dónde ir Pero bueno Me va a Entretener bastante Con este juego Y Nada Se le voy a conseguir Una mejor tarjeta Gráfica Como ven La GPU Está 99% El procesador Trabajando poco Y O sea Que pide Mucho Tarjeta De video Entonces Nada Dejo el video Por acá Nos vemos En los comentarios Y que pasen lindo Chau chau A ver A ver Como Trabajando poco Trabajando poco Trabajando poco